Olga Moreno y Antonio David Flores estuvieron juntos por varios años, hasta que el exguardia civil confirmó su vínculo con Marta Riesco y a partir de ese momento, su vida cambió por completo. Después de mucho tiempo, la diseñadora lanza la verdad que arruina a los Flores. Olga Moreno no solo se alejó de su expareja, sino también de Rocío Flores, con quienes mantenía en un pasado una sólida unión. Según los rumores, la joven no habría perdonado a la diseñadora su noviazgo con Agustín Etienne, sin embargo, la empresaria dejó de lado los problemas familiares que involucran a los Flores y decidió rehacer su vida fuera, de Málaga y junto a su novio en Madrid. Además, lanzó una indirecta para Rocío Flores y Vero Show, indicó que en una entrevista a Olga Moreno respondió a las declaraciones de Rocío Flores, quien le agradeció los 20 años que estuvo con ella. La gente que me quiere, si me ve feliz, es feliz. Tienen que estar felices, dijo, una nueva vida. Olga Moreno expresó en unos videos en sus redes sociales que se encuentra bien tanto personalmente como profesionalmente al recibir nuevas prendas en su tienda. Me ha llegado la nueva temporada. Estoy muy feliz y contenta, expresó.